Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad Sería un ciego si no viera que este mundo no da mal Sería tonto decir que digo siempre la verdad Sería feo que te mientas y que lo vieran los demás Algunos días la lluvia y el vino te deja salir Algunas noches el miedo no te deja decidir Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir No te duermas que despierto no te pueden confundir El tiempo cansa pero hay que esperar La vida duele pero hay que caminar No te duermas que te vayas a dormir